Un saludo familia, ¿cómo están? ¿Cómo les va en este 2023? Espero que bien y como siempre digo, mejorando. Bueno, hoy tenemos un top automotriz, es para aquellas personas que estén buscando un auto usado, pero que a la vez sea ahorrativo. Recordemos también que Consumer Report hace encuestas anuales en las que le pide a sus suscriptores que le cuenten sobre sus experiencias con sus propios vehículos, con sus propios automóviles. Así que vamos a ver, vamos a compartir pantalla, ¿cuáles modelos han seleccionado? Y comenzamos nuestro heat parade con el Toyota Prius Prime. Por supuesto, 2018 está recomendado y aquí el rango de precio en que lo podría encontrar, de $24,275 a los $27,775. Según lo que han reportado sus dueños, hace 78 millas por galón. Próximo modelo, aquí tenemos este modelo de Hyundai 2018, el precio $17,475, puede costar hasta $22,075 y lo que han reportado sus dueños, 50 millas por galón. Así que Consumer Report también ha seleccionado a este modelo de Hyundai y a otro Prius, el Prius regular de Toyota, $21,500 el precio, hasta un poco más de $25,000 y hace 52 millas por galón. Seguimos, 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 seguimos. Honda Accord, la versión híbrida, $19,350 el precio y están reportando 42 millas por galón, este modelo 2018. Otro japonés, el Kenry de Toyota, el híbrido, $18,275 el precio, podría costar hasta $23,775, yo diría un poco más, ya que los precios de los autos usados siguen increíblemente altos. Aquí vemos, 43 millas por galón para este modelo de Toyota. Seguimos con el Prius sello, tuve la oportunidad hace un tiempo atrás, unos cuantos años, de manejar uno de los primeros modelos. Déjenme decirle que luce pequeño la foto, pero cuando lo manejamos, se siente bastante cómodo para su categoría y maneja muy bien. Este 2018 tiene un precio de $17,525 y hace 50 millas por galón. Recuerden que estos datos, la mayoría de estos datos, los han reportado los propios dueños. El Kia Niro, un precio de $16,825, ahí comienza ahora mismo el precio en el mercado y hace 49 millas por galón. Tenemos también de la Ford, el Fusion, $15,325 su precio y este auto viene haciendo unas 26 millas por galón. Vamos a continuar con nuestra selección. El Hyundai Sonata, $15,500 el precio, recordamos que estamos con modelos del 2018, este vehículo hace 28 millas por galón. El próximo es el Ford C-Max, $17,275, lo puede encontrar también alrededor de $19,575, este viene haciendo unas 41 millas por galón. Lexus, otra marca japonesa de lujo, $26,650 el modelo ES, hace 24 millas por galón y muy cómodo, muy cómodo de manejar, anda muy bien por las calles este auto. Un Beamer acá en esta selección, la serie 3, 2018, el precio $19,875, déjeme decirle que nada mal el precio para un BMW y hace 26 millas por galón. Tenemos también por acá al Lincoln MKZ, $19,550 su precio, ahí comienza, podría costar hasta $31,625 y hace 24 millas por galón. Bueno familia, como siempre digo, compartan la información, si la encontraron interesante, a lo mejor tienen algún amigo, algún familiar que está buscando un auto de uso, pero que sobre todo ahorre gasolina, aquí podrían tener una idea de lo que hay ahora mismo en el mercado y recomendado también por Consumer Report. Bueno, no me queda más que despedirme, desearle un feliz día, una feliz noche, donde quiera que se encuentre y nos estaremos encontrando muy pronto aquí mismo para seguir hablando sobre el mundo de los autos. Chao, cuídense mucho.